Señoras y señores, lucharán de dos a tres coles o lo que se acumule en el camino, en este esquina está la leyenda Otagón Así es, viene con el look de influencer pero con sangre azteca, Luisito Rey Tik Tok, influencer porque se pinta el pelo de morado El capitán, el día de hoy es mi compadre, el señor Macarístico ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, mi Alex La reta de esta semana es capitaneada por el señor Iñaki Álvarez Gracias por la invitación ¡Firma la Pepe! ¡Pon la Pepe! ¡Sí señor! ¡Vamos! Amigos, señoras y señores, tenemos la reta, la reta de esta semana ¡Va a ver putazos! ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? Del cuadrilátero a la cancha, la Barbie Juárez Barbie, ¿cómo estás? Bien, 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 contenta Ella es la campeona del mundo, Mariana, la Barbie Contenta, nosotros estamos un poco impactados por tu belleza, por tu carisma Y porque dices que eres bien ardida y que le rompes tu madre a quien te gane Quisiera decirte que no, pero la neta sí Sintió el verdadero terror Te traigo unos prospectos que ahí van trabajando chingón, digo Para el fútbol espero que sean buenos, les pregunté antes General Cuellar, que aquí lo presento David El Pájaro Dávila Estoy diciendo sus sobrenombres en el océano ¿El Pájaro? Sí Mi carnalita, la pequeña Lulu ¿Le haces el paro? ¿Le haces segunda? ¿O la detienes? ¿Qué? ¿Cuál de las dos? Eh, ahí está ¿Quién rompemadres? Shushodom ¿Qué onda carnalitos? Aquí, ahora vengo del cuadro carnal mío Vacúnalo, vacúnalo Ah, está bueno, sí, sí pega, sí pega, sí pega No, sí pega, sí pega, tranquilo Venga, listos aquí, yo todavía sigo muy triste desde la eliminación de mis pumas Yo sé que ya pasó tiempo, pero bueno, duele, duele, duele Estamos para la siguiente temporada Y también el Pérez Buenas tardes a todos El Pérez es de Coacalco, wey Ah, ya las conozco, sí, no trae nada, eh En este deporte pones en riesgo tu vida Hay cierto preciosas Las coladeritas de la muerte Se la metieron al pájaro, wey, no, wey Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me dolió mi mano, wey! Ahí van, eh, ahí van, ahí van ¡Ah! ¡Eso fue trampa, eso fue trampa! No, yo no, yo no, espérame Se van aparejando, se van aparejando ¡Venga, mi Shushu! ¡Sigue, sigue! ¡La pancita, era la pancita! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dobles! ¡Venga, wey, ya, venga! ¡Vivos, vivos ahí, vivos ahí! ¡Ah! ¡Es muy bueno ese wey! ¡Es muy bueno ese wey! ¡Sácalos, wey ya! ¡Ah! Oye, Shushu, te dejaron bien fea la cara ¡Eh, Shushito! Con sed de venganza ¡Métan al pájaro! ¡Venga, Shushu! ¡Dale, Shushu! ¡Ah! ¡Quiso aplicar acá la manchada! ¡Ah! ¡SUSHITO! ¡Oh! 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 ¡Ya terminamos! ¡Gracias! ¡La Rayuela del Purgatorio! ¡Oh! 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 ¡Se va a abrir, se va a abrir! ¡Se abrió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucha fuerza! ¡Para que no me sintiera mal, no? ¡Manuel! ¡Participará! ¡Participará! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Buena, Manu! ¡Muy bien, cabrón! ¡Pájaro, Nargón! ¡Ay! ¡Se va a abrir mucho, eh! ¡Ah, ya! ¡Voy, banda! ¡No, ahí está, mira! Es lo que te estoy diciendo desde ahí, eh! ¡Espere, este! ¡Faltaron como dos kilos de tortillas! ¡No, mira! ¡Sí participa! ¡Sí! ¡Sí participa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está, perro! ¡Venga, Lulu! ¡Cágala! ¡Yiii! ¡Al poste de cuenta, eh! ¡Poste de cuenta! ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¡Se eliminó! ¡Se eliminó! ¡Métela pájaro! ¡Méntate con el pajarito! ¡Ahora sí que todo va a decidirse en el pájaro! ¡Avanza a la ignorancia! ¡Nada! ¡A punto para nadie! ¡Ahora sí que el pájaro agarró a chavo! El pájaro me puso nervioso, lo va a sacar, puede ser, punto para los boxeadores, 5 a 4 El tiro al ángulo del purgatorio Más pájaro Agárrate fuerte Y albureando Está albureando pájaro También el yeso duele Chinga Nada pájaro, no hay pedo pájaro Con salivita, pájaro El pájaro viene chueco hoy A ver Pérez ¿Cómo se hace cuacalco? No, no Negrete contra Lulú Échale Lulú Con sus coletas Coletas, qué perro Lo metiste al revés, menos uno Menos uno Va, 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 a ver Lulú ¿A poco sí? Mírala a Lulú ¿Alguna vez te has madrado un hombre pero así de en cuestiones de que te hizo imputar y ya sabes que? ¿Sí? Su ex Su ex Saludos a su ex Está en el panteón Venga Manu Acuérdate también de tu ex De Manu Piensa en tu ex papito, ándale muñeco No lleves Acuérdate Manu, espérate ya No cabrón, no te acuerdes No te acuerdes Yo te amo Elizabeth, te amo Pero no te vale lo que me has hecho Ya va a tomar Un regalo Un regalo Otro grupo firme de banda A ver Lulú, ve, ve, ve Platícanos cómo fue la experiencia de cuando le rompiste a su madre ese güey Ay, no, es muy feo ¿Por qué? En una fiesta, una campal Que buenas de esas güey Que se armen los pinches chingadosos Y nosotros te íbamos a invitar a una pedadita Y nosotros te íbamos a invitar a una pedadita Y nosotros nos estemos haciendo mierda Estaba bien parada la pedadita Estaba chupandita de payaso Se me está buscando la ley A ver De plano no le atina Mal al Alex Nada más le recordaron esos cabrones Es que también la Barbie es bien encajosa Luego pega bien fuerte Apenas se madreó a mi mamá Ahí en la central de Abastos Venga, vamos a ver, vamos a ver Porque le llegó mal el perfume de Mary Kay Oh, casi Venga, Barbecue, es el último, échale Le manda todo el católogo de Andrea Ah, no, ya valió El verdulero la había visto primero ¿Qué falta? Cámara papá, aquí va a mirar Pégale como guau, güey El vuelo ¿Tú también peleas, gallo? ¿Sí, verdad? No, no, pregunto No, no, pregunto Ah, que la chinga Uy Sí es Le está pegando bien fuerte Venga, gallo, demuestra que es el box Ah, la del canguro Es el crossbar challenge de la muerte O sea, juega la travesa y nos valora un punto Échale pájaro, chinga ¿Cómo se concentra? ¿Qué es el pájaro? Se va a quedar y va a empezar a lanzar Tararararata Tarararata Quema, quema Venga, quema Venga Vas, 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 guau No, guau ¿Qué es eso? Ay Mira el otro Puro barrio, pájaro Alguno de ustedes ha terminado Mira, ahí está la pájaro señal Ahí está la pájaro señal No se pierdan la próxima película de la Barbie Hard Sale de tormenta de los X-Men Respeta la güey, por favor No respeta No respeta la chinga ¿Qué está pasando con la Barbie? Es que traje nada No es pelesudada, eh Ya si te pico, es una hasta aquí Es que ya está pasando de puta Es que ya venga, venga, banuel Ya te pise de ahí Ay, cabrón Que te invita a una fiesta Si no haces punto, güey Te va a dar uno en el hígado Va, un gancho en el hígado Órale Va, va Estoy en peligro Es para que te motives, güey Cree que lo va a hacer el muchacho Todavía tiene esperanzas ¿Te está hablando ya tu mamá? Ya bajo Ya baja, ya baja Venga, Lulú Venga, Lulú Bien, bien, Lulú Ahí va Quiero ver ese gancho 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 No, no Esto no es un gancho No mames A ver A ver Se motivó Se motivó Se motivó Se motivó Se motivó Seguí más bien Esta parte de mi vida Se llama Felicidad Beso Beso Es como beso Cachetada, güey Sí Sí, sí Vamos, vamos Los gallo jalas Pero estás ganando, güey Dalo, güey Yo creo en ti Gancho 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 ¡Ahí está! ¡Punto! Pégale un gancho al pez de eso ¡Jajaja! Por eso me pega en el pez El aro giratorio del purgatorio ¿Alguna vez han agarrado a putazos Lulú y tú? Así de arriba Fíjate que no A Lulú como es la más chica de mis hermanas Yo soy la más grande y es la más chica Siempre era como que cuidarla Tengo una hermana que es un año más chica que yo Y con ella así nos Pero ella me pegaba a mí O sea, me ponía unas madrisas Hasta que me armé y me le puse Y fue cuando ya Pero imagínate Pelea en un triángulo pero está la mano limpia Nunca hables del club de la pelea A ver, a ver, agachando la malguita ¡Ay pájaro! Era más Más leve, ¿no? Espérate, no tan rápido Regáñalo, regáñalo, Barbie Regáñalo, regáñalo Es con más tiempecito Disfrútale Sí Tú dile lo que quieras Tú dile lo que quieras ¿Ah, sí? Vas, Pérez, vas, Pérez No te despegas ¡Vas! ¡Ay! Tronó Tronó, trago, pro Bueno, mames Señoras y señores Estoy con la Barbie Juárez Me va a llevar a Miami A ver cómo se parte de la madre de su hermana Pichos perros Nada, nada, nada No, no fue No, no, no A ver, ahí tiene la Phantom A ver, a ver, ahí vamos a ver Ahí A ver, a ver Ojalá ahí tenga rival Gajosina, ahí está el manu Jajosina, ahí está, mira Clarito, sí, sí, sí Ay, pedo, tronó su propia cámara Salió la pena La dejó igual derrotas que su mano del pájaro 9, 9, 4 Yo muevo el aro, yo muevo el aro El príncipe de Coyoacane Nada mi mai Muy bien Manu, muy bien Manu Tú dale Lulú, tú dale Se ríe sola pero no hay pedo Así nos llevamos Así nos llevamos Que bonito papá Que bonito Que cirque estuvo esa Muy buena Relevo, relevo Venga échale No échale Aquí la Barbie preparando a A Polet Venga Polet Si Polet hace punto le damos 100 pesos cada quien Venga venga Nada, nada Se intentó Marcador 11 a 4 Se intentó El peluche en el estuche challenge Pero que vas a hacer ¿Querías hacer un concurso de qué? Quiero un concurso de cachetadas O sea, se me hace como que interesante Se me hace que aquí en México Si habría muchos que ir No man Concurso de cachetadas Este, paréntesis Te noquean A ver, a ver la mano Digo, yo no participaría Porque no se muerse me cae Ay, qué putazo Cuando tú das una cachetada Muchas veces lo dan con los dedos Lo bueno es poder rodar con esto realmente Es en donde noquean Ay, no mames Mañana Dicha fractura Mañana fractura Si está grabado hay que demandarla Si está grabado hay que demandarla ¿Por qué no? Porque fue con la mano abierta Si hubiera sido con el puño Si me demandan Pues si hubiera Demándala, demandala carnal Está grabado Está grabado todo Fue consensuado Venga, porque esto así no se deja No mames ¿Qué es eso, man? No mames Bien, bien, bien Casi, casi le pegas Me está empujando 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 Me arrimes el pájaro A mí sí Voy a decirles por qué fallé El pájaro me agarró nervioso Ahora Ahora sí que el pájaro voló ¿De qué son tus alas? De barbecue ¿Hace cuánto te lo hiciste? Uy, esas sí ya tienen 18 años Yo se las tatué, banda Ay, ya te hizo enojar Se las hice con pluma y fibra de vidrio ¿Qué chica estás diciendo, güey? Estuvimos en cana la Barbie y yo Nada para nadie ¿Tú qué traes, tú qué traes? Ahí se ve un tatuaje ¿Cuál es? ¿Traes cola de diablo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dominic ¿Quién es Dominic? ¿Quién es Dominic? Toretto Uno de mis dos hijos ¿Y el de aquí? ¿Y el de aquí? ¿Y dónde está el otro? ¿Quieres más a Dominic? Nada más a Dominic Ah, ese es Derek Ah, quiere más a Derek, güey Esto lo vea Dominic y Derek cuando estén más grande Pobrecillos, pobrecillos Venga Lulú, venga Revientalo, revientalo Si le das, dos puntos Si le das, dos puntos ¿Por qué estabas diciendo que la barbitra ya peinado de depredador y Lulú de chilindrina? Gancho 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 Yo nunca dije eso Oye, ¿qué gancho? Que no es el pollo, que es el pájaro ¿Qué dice? Pollo Pollo Pájaro Pájaro ¿Ese es un pollo o un pájaro, pendejo? Es una cigüeña Es una cigüeña El Shushu también tiene tatuajes bien rudos Tiene un Majin Buu Sí Tiene un este Un Mario Bros Un duende Un duende Tiene personajes que ni conoce nada Dijo, sí, tatúame eso Ay, golazo, perro Barbie 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 ¿Qué gancho es Barbie? Nada Uy, casi Buena esa Lulú Despacito Narra el combate, Ano, Ano, es un pelea Y esa Barbie con la pata chueca Tanto putazo ya me dejaron como Carlos Eduardo Rígona Ese es tu juego, a ver si es cierto, a ver No es lo de billeteras, la jefa de cana, la Barbie Juárez nos pone a trapear con la lengua banda La Barbie era la que mandaba allá adentro Casi Si hace punto, le vas a dar un beso a Pérez No queremos perder Tengo que hacer el punto pero no queremos perder Si Dale el cuello Venga, por ese beso Acá el cuello ¡Beso! 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 ¡Beso!! Oye qué mala muerte ha tenido Jajajaja Jajajaja ¡xton! ¡Jajajaja ¡El beso de la muerte! Jajaja Si yo hago punto, también le doy un beso Si 11 de los seis marcador ¡Ganchó! ¡Ganchó! Beso cachetada No más Y se motiva, se motiva Cachetada, cachetada De actor, padre, de actor De actor De actor Ahí está, ahí está, de actor, de actor Me gustó Bien, bien, bien Me gustó ¿Quieres otra oportunidad, Pérez? Otra oportunidad ¿Eso o cachetada? Otra oportunidad No, no, Pérez No friegue No, pero más fuerte De actor, de actor La de veras, Barbie Dice que tranquilo Tranqui, tranqui La de veras, Barbie Otra oportunidad Otra, Barbie No, Pérez Ya, Barbie A, Barbie Ah, Barbie Ya, ya, Pérez Ya Júrales Vamos, Pérez Juntas Cachetada Venga, venga No, Barbie No, Barbie Va a lanzar una bala ¡Listo señoras y señores! Ganamos 11 a 6 Muchas gracias Barbie Juárez Gracias a ti por invitarnos Pero ¿sabes qué? Yo se los dije que soy medio ardida Entonces ahora los invito para el gimnasio A ver si nos van a echar para atrás ¿Uno es Barbie? ¿Está grabando Vanay? Ya tienes un derrame Haremos la segunda parte en el gimnasio Pero mientras eso ocurre ¡Vamos al castigo de la muerte! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Es que juntense más! ¡También nos quedan! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gancho! 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 ¡Gancho!